Esta es la historia de una oruga valiente que tenía una gran misión, encontrar el mejor lugar para construir su casa. Y así fue como esta oruga valiente logró superar muchos obstáculos, como el día que un sapo gigante se la quería tragar. También logró pasar desapercibida ante una serpiente enorme de la selva. Y además, esta oruga valiente se salvó de ser el almuerzo de una ave exótica. Después de mucho buscar, la oruga valiente logró encontrar el árbol que sería su nuevo hogar, pero allí tuvo que esperar mucho tiempo para salir de casa. Cuando al fin pudo hacerlo, salió convertida en una hermosa mariposa. ¡Hola! Soy Luisa, soy instructora con fama y hoy voy a compartirles cómo crear su libro Pop Up. Los materiales necesarios son Pegamentos, silicona, colbón, marcadores de colores, pinturas, hojas de colores, tijeras y papel blanco. También necesitamos una caja de cartón, un poco de agua, una brocha, un recipiente para mezclar, una agrapadora, papel reutilizable y cinta de enmascarar. Comencemos creando la pasta del libro, uniendo las tapas de la caja con la agrapadora. Vamos a adherir cinta de enmascarar en las uniones de las tapas para fortalecerlas. El papel reutilizable lo picamos en trozos para adherirlo al cartón con la mezcla de colbón y un poco de agua. Es importante cubrir todo el cartón para generar una pasta dura, fuerte y compacta. Puedes aplicar dos capas de papel y cuando esté seca y dura, agregar los colores que desees. Vamos ahora con las páginas del libro. Vamos a doblar todas las hojas justo por la mitad. Para pasar de una página a otra, vamos a adherir los reversos de cada hoja. Es importante respetar la mitad de las hojas, pues es allí donde ocurre la magia del pop-up. Ahora vamos con una hoja de color que vamos a doblar justo por la mitad. Luego de abajo hacia arriba hacemos un doblez de un centímetro y medio y recortamos por una de sus esquinas. Así tenemos los dos pliegues que irán adheridos a las páginas. Antes de adherir los pliegues, vamos a imaginar, crear y diseñar el fondo más profundo dentro de la página. En este caso, este azul es el cielo de la historia. Lo voy a decorar con estas nubes y este gran sol. Antes de adherir los pliegues es importante que las mitades coincidan y voy a adherir primero un pliegue. Luego doblo la página para que quede bien adherido y al levantar la página vamos a adherir el segundo pliegue. Esta es una de las formas para generar el efecto 3D creando planos de distancia dentro de la página. Así, por ejemplo, podemos crear todos los que queramos. Recordemos que doblamos la página de color a la mitad, hacemos un doblez de abajo hacia arriba de un centímetro y cortamos por una de sus esquinas. En este caso voy a crear unas montañas. Y para darle más profundidad vamos a darle un poco de nubes para crearle esa lejanía. Recuerden que es importante que las mitades coincidan y que primero vamos a adherir uno de los pliegues. Doblamos la página para que quede bien adherido y al abrirla vamos a adherir el segundo pliegue. Podemos agregar todos los planos de distancia que imaginemos teniendo en cuenta los pasos anteriores. En este caso voy a finalizar esta página con la protagonista de esta historia, la oruga valiente. Otra forma de generar el efecto pop-up es creando bocas, doblando una hoja a la mitad, calculando la mitad de ese doblez y realizando un corte vertical. Luego dividimos ambos lados doblándolos en forma de triángulo. Dobléz que realizaremos de nuevo pero hacia adentro de la hoja para que al abrir la página tengamos una boca que se abre. Podemos crear y jugar con diferentes estilos. Por ejemplo, en lugar de realizar el corte vertical, realizando un corte en zigzag para crear así la boca de un cocodrilo. Los invito a volar, crear y jugar con su imaginación creando sus propios diseños. ¡Hasta pronto!